La fuerza del río arrasó con todo y dañó las dos estructuras que estaban aquí. Se trata del puente de cemento y el bailey que se había colocado en esta zona para dar paso a General Viejo, La Hermosa y otras localidades. Por esa razón en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes están analizando mayormente esta situación para determinar cuál será la opción más viable. De ahí que esperan realizar unos estudios hidrológicos, pues consideran necesario construir un puente. En este lugar el hueco que quedó es de prácticamente 85 metros, por lo que se tienen que buscar opciones más grandes y que esto llevará su tiempo. Lo que se está proponiendo es habilitar lo que es el puente de la playa para darle salida a todo ese sector. El puente de Marsella es un puente bastante grande porque ahí eran dos puentes unidos y se fueron los dos. Entonces hay que hacerle un estudio hidrológico a ese punto y proponer un puente donde no tengamos más problemas. O sea, ya sea ponerle pilotes o hacer una pila en el centro, porque ahorita tenemos ahí un hueco de 85 metros. Entonces es un puente bastante, bastante grande. De ahí que consideran que no es factible que se coloque un puente bailey. Entonces habría que hacer todas las valoraciones. No es, para mí no sería factible poner un bailey en esa zona porque cobramos el riesgo que se lo vuelva a llevar el río. Entonces ahí es una solución más integral, hacer todas las valoraciones, estudios hidrológicos, topografía, etc., etc., para dar una solución y ojalá un puente a dos vías que nos dure. Y para eso ocupamos tiempo. Entonces lo mejor sería tomarse todo el tiempo que sea necesario para darle una solución y abrir lo que es el puente a la playa. Por esa razón están coordinando para que sea habilitado el paso por el sector conocido como el playón para darle acceso a esas comunidades.